Así mismo como el mundo evolucionó Ok, hay una canción que se llama Las Nenas Lindas Que está bien, bien, bien chévere Te voy a cantar el corito y un pedacito Oye, la dice La parte de Randy dice La mayoría de las nenas lindas Se mueren por los nenes malos Y yo loco por una de ellas Pero yo no sé cómo ser malo Parece que es que le gusta Que le hablen fuerte y malo Y yo loco por una de ellas Pero yo no sé cómo ser malo No, no, no Ya usted sabe Directamente aquí en exclusiva para Alto Voltaje Para toda la gente que nos está escuchando Desde Jowell de corazón viene Ya usted sabe, eso es con cariño Una de las canciones del disco sobre dosis Que viene con un tema La ventana, nana Túvelo, túvelo Bien duro, mi hermana Este sobre dosis como un pedacito En la calle siempre salto Ando, ando Con tu palda y la mamá maquinando Hermosura